¡Van a enterrar que son cuchillos para allá adentro! ¡Son las mismas policías! ¡Las mismas policías! ¡Cuántas muertes que van! ¡Cuántas muertes que van! ¡Cuántas muertes que van! ¡Van a entrar pistolas! ¡Como una gente de dignidad! ¡Van a entrar pistolas para allá adentro! ¡Porque se sabe que está preso! ¡Y el que antes tenía que pagarla! ¡Pero no es así! ¡Pero si es un cuchillo no fuera nada! ¡Pero es un arma de fuego! ¡Pero es un arma de fuego! ¡Pero es un arma de fuego! ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora. Vocero Policía Nacional dice situación en cárcel La Victoria ya está bajo control. Pregunta importante. ¿Cree usted que los primeros responsables del motín son los policías? Cualquiera que sea tu opinión, déjala en la caja de comentarios. El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, informó que investigan las circunstancias en las que se produjo el motín que esta madrugada dejó tres muertos y nueve heridos. Dijo que un equipo, integrado por miembros de la Policía Preventiva, de Inteligencia, el Ministerio Público, de Prisiones e Investigaciones Criminales, tratan de establecer las reales circunstancias del hecho. Dijo que lamentan lo sucedido y que respetan las declaraciones de familiares de los internos, quienes se mostraron indignados por el hecho, al asegurar que no son tres, sino cuatro los fallecidos. Es un proceso que está bajo investigación. Somos respetuosos de las expresiones de los ciudadanos y más de los familiares. Las autoridades están obligadas a dar informaciones precisas y transparentes, externó, al referirse al número de fallecidos, cuyas cifras oficiales numeró en tres muertos y nueve heridos. Dijo que tres de los heridos ya están fuera de peligro y que la situación en el penal ya fue controlada. Pesqueira habló tras realizar una visita al centro penitenciario, donde constató la situación que allí se vive luego del motín ocurrido esta madrugada. Acusan autoridades de permitir entrada de armas a cárcel a Victoria, motín dejó tres muertos nueve heridos. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, informó que ya fueron adoptadas las medidas de prevención y control en la cárcel de la Victoria, donde varios reclusos perdieron la vida y otros resultaron heridos durante un motín. Asimismo, indicó que la causa del enfrentamiento aún está siendo investigada. Los fallecidos durante la trifulca fueron identificados como Juan Nicolás Uvales Ferrán, el mello, de 30 años de edad, Pedro Luis Moreno Díaz, de 31, y Rafael Batista, Rasputín, de 35, según recoge un comunicado de prensa. Seis de los heridos, de arma blanca y de fuego, fueron trasladados a un centro hospitalario mientras los otros tres recibieron atenciones en la unidad médica del mismo recinto. Director PN baja línea a subalterno sobre uso correcto de la fuerza. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, instruyó a los mans inferiores, mediante memorándum, continuar estableciendo los métodos procedimentales establecidos para la implementación de un servicio policial acorde a los nuevos tiempos. En tal sentido, Ten requirió a los directores centrales, regionales y de áreas de la policía, arengar a todo el personal bajo sus respectivos mandos en lo referente a los niveles del uso de la fuerza durante cualquier intervención. Reitera en el memorándum 1164, de fecha 14 de enero, que la disposición procura dispensar siempre un trato digno a nuestros ciudadanos conforme la ocasión no requiera. Sobre este particular, el director general de la institución del orden precisó que queda instituido de manera inmediata y obligatoria el uso de esposas, grilletes y macanas 2-6, tipo tonfa y extensibles, por parte de nuestros agentes. Agrega, además, que esta medida será fiscalizada por el subdirector general, PN, para su estricto cumplimiento a nivel nacional. Uso legítimo de la fuerza El uso legítimo de la fuerza es la facultad que posee el agente policial con el objetivo de lograr el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público y el libre ejercicio de los derechos de las personas, la propiedad, la integridad y la vida de las personas, dentro del marco de la ley, aplicándola de manera gradual, proporcional, legal, legítima y profesional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!